pero amigos en este vídeo vamos a estar leyendo unos comentarios que aquí compartieron en la página oficial de lunatics token estamos viendo aquí que aquí dicen que si cuáles son tus expectaciones para este 2023 con la moneda de terraclase y aquí de en sus comentarios y aquí pues vamos a leer lo que ellos con las personas los que están invirtiendo en la moneda pues están aquí respondiendo así que vamos a estar leyendo también aquí lo que están diciendo aquí en esta en este post que pusieron aquí en twitter así que bienvenido su nuevo mi nombre es victor carabeo aquí vamos a estar reaccionando y leyendo algunos de los comentarios y también pues vamos a estar viendo también el precio en otro vídeo para ver cómo está el precio de lunatics ya que ahorita pues en estos momentos está de subida un porcentaje aquí estamos viendo que hace cinco horas pues aquí compartieron aquí dice nuestro amigo fabián dice aquí que juntos van a poder alzarse en una clase y lunatics tokens y luna o sea las tres monedas que tienen casi el nombre de luna que van a alzarse juntamente o sea todos juntos se van a estar alzando dice aquí un dólar si se queman nueve trillones de token aquí dice nuestro amigo calen que está también aquí en twitter crypto dice aquí que él cree que pues que supuestamente que luna classic va a estar creciendo bien estable a un centavo si se empiezan a quemar más monedas eficiente que podría ser una buena una buena estrategia y también bien interesante y aquí dice también la otra persona que hay que componer todo que con luna y todos los proyectos que vienen y que regresen a luna clase para que así se puedan repetir y también pueda finalizar el repeg el repeg de plan plan de repeg para que así puedan utilizarse y aquí también dice también es en dice aquí no way dice que ninguna ninguna por una ninguna improvisación de muchos que hay muchos que están jugando y solamente ahí están buscando para que así hagan unas propuestas bien bien graciosas que no está ayudando para nada o sea cada quien tiene su propia opinión sobre la moneda aquí una persona también bit train dice aquí que que rompa que baje un cero más para que así pueda alcanzar a para finales de este año del 2023 que pueda romper dos ceros así que vamos a ver qué pasa que que ojalá aquí la listen también en en vainas aquí dice nuestro amigo abdul dice que bala la lista en que él desea que la estén también en vainas aquí mal y dice aquí a 20 centavos este año aquí que se va a comer como un cero por lo menos aquí este año dice aquí es tuner aquí en este índice un dólar y aquí que esta persona bitcoin on dice que él está contento ese estaría contento de hacer solamente 20 veces más de su inversión pero sea lo que sea lo que uno esté haciendo con las monedas pues aquí uno va a estar también viendo cada quien tiene que detener una posición si tú estás deteniendo una posición con la moneda de tierra de no de lunatics toque debemos al contrario de aquí abajo y aquí una persona también sé que va a caer un poquito más una persona es aquí también a un dólar 30 centavos o sea cada quien tiene diferente opinión sobre la moneda aquí la la crypto print dice aquí que lunatic posiblemente un dólar o 10 dólares o hasta 100 dólares de una clase que dice aquí una clase y va a añadir otro cero más aquí dice nuestro amigo joel y aquí hay muchas muchas a muchos comentarios de los mismos followers y también de los holders que están aquí comentando dice que va a quemar a un trillón de monedas pero lunatics no tiene un trillón de monedas de una clase si tiene un trillón de monedas que posiblemente pues va a tener y va a estar subiendo también la moneda un cero que tan siquiera a rompiera a un mínimo pero que está esperando dos o sea que dos ceros que rompa tan siquiera de una clínica para estarse alumna texto que está contribuyendo con lunatics para que así se recupere mucho mejor y estas son todas las los comentarios de que han dejado aquí sobre este post que aquí compartieron lunatic toques oficial que ellos compartieron ahí de que ellos han estado ahí apoyando a la moneda como ustedes saben lunatic toques ahorita mismo aquí en twitter tienen hasta ahorita 22 mil seguidores ellos hasta ahorita 22 mil 821 seguidores hasta ahorita mismo de hoy día ya en el nuevo año aquí ellos compartieron también un vídeo de lo que ellos han estado haciendo o de lo que ha estado haciendo en todo este tiempo aquí duncan cree dice aquí que ya está bueno aquí está viendo que tiene una subida lunatics con 10 por ciento hasta ahorita cuando él compartió este post hace tres horas vamos a estar checando en un ratito para ver cuál es el aumento que tiene hasta ahorita si todavía se mantiene en ese mismo precio de los 27 4 0 con 27 vamos a ver si todavía se mantiene ahí con ese precio pero todos vamos amigos suscríbete porque aquí estamos subiendo vídeo todos los días para todos ustedes porque venimos con mucho mucho más si estás deteniendo esta moneda debemos al comentario de aquí abajo y regresamos bien pronto con más vídeos si son hasta el próximo vídeo si es más